Es que eso es imparable, mientras no tengamos un ambiente de seguridad, mientras las cárceles se sientan afuera como una bomba de tiempo, que en cualquier momento puede explotar la población migratoria, los que son víctimas de desplazamiento interno, todos aquellos que han sido amenazados, que han servido de testigos protegidos, están buscando México como una opción. Además de la población que está entrando, que ha aumentado a un 300%, entonces esto es imparable. ¿Es importante entonces garantizarle oportunidades a esta población? Claro, es importante garantizarle sobre todo la seguridad, es importante garantizarle el trabajo. Mientras no se tengan estas dos opciones, pues no hay nada, no hay ningún incentivo que pueda retener a la población hondureña, y es más, las últimas cifras hablan de que más del 50% de hondureños que están saliendo son profesionales universitarios, con carreras universitarias, y que les está tocando salir del territorio nacional. ¿Es importante entonces generar inversión de China, así como se generó con Taiwán? Mira, China, no me extraña que los chinos llenen aquí de empresas, incluso de que hagan sus propias colonias, pero China no va a recibir población migrante hondureña. Hay que ver cuánto tiempo se van a tardar quizás en emplear hondureños. Hasta ahorita, la mayoría de personas que están trabajando en negocios orientales, en negocios de comida, son los que más se les violan los derechos humanos y que no tienen buenos sueldos, que están mal pagados y en una situación económica muy crítica.